bien buenos muy buenos clientes visitantes de youtube mi nombre es Edwin Schneider para este tutorial les traigo un algoritmo simplemente voy a explicar el funcionamiento vamos a hacer unas pruebas acá el cual yo ejecuté y si funciona dentro de la clase van a poder encontrar en el link de descarga un paquete en la clase leer vectores donde están los métodos que nos permiten el primer método leer enteros obviamente valga la redundancia para leer datos de tipo entero tipo int el segundo de tipo double para leer datos de tipo w tipo real y el vector de texto un método por ejemplo tres métodos este método es para leer datos de tipo strip este vector no necesita ingresar la dimensión ya que les recuerdo en un próximo perdón en un anterior tutorial haya explicado como realizaba este procedimiento la parte del algoritmo como tal es este mira que son una que serían nueve líneas diez líneas doce líneas de código perdón doce líneas bastante corto pero muy muy efectivo no necesitamos darle dimensión se va redimensionando solo porque utilizamos un vector temporal para comenzar los intercambios también en el paquete van a encontrar esta clase que llaman vectores probar bueno si lo llamen porque estaba siempre de la prueba pues a ver si me había funcionado estoy muy satisfecho porque verdaderamente funcionó que tiene esta clase tiene el método main y tiene acá dentro de unas herramientas wild este menú primero es vectores enteros reales pues así lo he llamado ustedes lo pueden cambiar y en los casos los switch y los case que van llamando al método a través del parámetro que hemos creado acá ok vamos a ejecutarlo vamos a subir un poco acá esto para visualizarlo digamos vamos a probar primero uno vamos a hacer nuevamente uno dos tres mira que ya en la parte izquierda donde se va visualizando por medio de la consola de de el se va visualizando los datos vamos en tres vamos a utilizar otro dato uno la opción para poder ver el método de ingresar datos enteros cuatro vamos a darle otra opción uno y vamos a darle al cinco esta perfecto es un algoritmo que funciona muy bien de que aparte más importante es que uno necesita dimensión y eso lo vamos a volver a ejecutar y vamos a agarrar los datos que estaban ahí y vamos a ejecutar por ejemplo el método tres que es para leer datos de tipo string mi nombre algo así al 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 perdón tenía que ingresar la opción no el texto tal bien opción tres es informática informática la opción tres nuevamente para poder ingresar al método le damos por acá por ejemplo software software nuevamente le damos la opción tres vemos que en la parte de la izquierda se está cargando estamos ejecutando correctamente el algoritmo opción tres nuevamente le damos por ejemplo sistemas y ustedes así pueden ingresando cualquier cantidad de datos hasta que el tipo de datos lo soporte obviamente estamos también hablando de ese infinito según el tipo de datos lo soporte el aguanta pues esa capacidad tiene esa capacidad bien en el lindex en la descripción de mi video por donde dejo la el link de descarga a través de mediafire y pueden descargarlo y ejecutarlo es muy fácil simplemente eh abren la clase leer vectores ahí está todo ustedes pueden hacer este menú exactamente utilizarlo como está ahí o realizado acá dentro de la clase de vectores crear las opciones todos los demás métodos que pueden seguir utilizando para sumar restar demostrar las diagonales mostrar no diagonales no matrices y para un próximo video también subirlo ya está ahí lo tengo por ahí realizado que es para redimensionar también las matrices de forma automática que se vayan tomando valores pre terminados mira son diez líneas doce líneas de código por cada método bastante corto pero bien interesante bien para todo y nos veremos en los próximos videos sin no no ni se ni hay